En este video vamos a resolver el quinceado problema de la serie de problemas propuestos sobre la suma de números decimales que se encuentra en tareasplus.com Vamos entonces a continuación a sumar los siguientes decimales Entonces tendríamos 35821,104 más Al colocar este segundo número tengamos mucho cuidado de mantener la posición de la coma Entonces tendríamos 1,45 Si efectuamos esta operación tendríamos entonces lo siguiente El 4 como no tiene ningún número debajo lo dejamos tal cual como está 0 más 5 es igual a 5 1 más 4 es igual a 5 Colocamos la coma 1 más 1 es igual a 2 Bajamos el 2 Bajamos el 8 Bajamos el 5 Y bajamos el 3 Entonces tenemos que el resultado sería 35822,554 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!